El juez Sebastián Casanelo clausuró la investigación contra Mauricio Macri por la que está procesado y acusado de formar una asociación ilícita que usó al gobierno porteño para montar una red de espionaje ilegal. Una de las víctimas espiadas por esta red es quien fuera el cuñado de Macri, Néstor Daniel Leonardo. El cuñado de Mauricio Macri fue baleado. Me dijeron te vamos a matar. ¿Usted cree que lo fueron a matar? No me cabe ninguna duda. Lo único que le pedía es que no me mate, no me mate. El enfermero y parapsicólogo enfrentado al resto de la familia Macri. Siempre tuve amenazas en el teléfono, decir te vamos a matar o cuídate. Lo que hace mi cuñado, mi padre publicó una carta, la cual es clara, contundente. Así que él dice claramente que yo tengo derecho a investigar qué es lo que pasa en la vida de mi hija. Leonardo es uno de los querellantes de la causa. Yo lo que pido es que se haga justicia y que se deberá saber quién me pinchó el teléfono. El otro querellante que también fue espiado es Sergio Burstein, integrante de la agrupación Amigos y Familiares del Atentado a la AMIA. Hay elementos más que suficientes para que sea un tribunal oral el que determine la responsabilidad o no de Macri. Y no un juez que cuando tomó esta decisión de no enviarlo a juicio oral junto con todos los demás, en su momento dije que más parecía una decisión política que una decisión jurídica. Y lo sigo sosteniendo. Para Mauricio Macri la acusación contra él se basa en un armado sin pruebas. Esto es todo una investigación direccionada basada sobre un armado que no se sostiene. Insisto, estamos muy tranquilos y en lo particular estoy infinitamente tranquilo porque sé perfectamente lo que hice y lo que no hice. Con lo cual no tengo nada que ver con todo este invento. En esta causa fueron enviados a juicio el ex jefe de la policía metropolitana, Jorge Palacios, y el supuesto espía Ciro James. De los escuchantes, está Fino Palacios. Está el Fino Palacios, está Ciro James, ¿se acuerdan de Ciro James? Está Ciro James, el espía. Espía que trabajaba para la policía metropolitana. ¿Cómo era la cosa? Los cassettes venían desde la silla y terminaban en una salita chiquitita al Ministerio de Educación en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Cazanelo dijo, no al lugar, Macri en esta no tiene nada que ver. Sí, Narodovsky, sí, Ciro James y sí también Jorge el Fino Palacios. Macri sostiene que las acusaciones en su contra son un invento del kirchnerismo. Quedan dudas a veces en la población qué es lo que pasó realmente con la policía metropolitana. Por suerte la población no. A vos te quedan dudas y vos haces el prólogo, no soy una chicana, pero es una chicana. No, porque es un fallo policial. Te hayas sabido hace mucho tiempo que fue un invento del kirchnerismo. Pero hay una causa penal confirmada. Cámara Federal, Cámara de Casación. Y el juez Cazanelo volvió para atrás y dijo que no había elementos para haber hecho lo que se hizo. Para elevar a la judicial, pero el procedimiento sigue. Para haberse hecho lo que se hizo. Y te insisto, fue un invento del kirchnerismo porque nunca hubo tal escucha. ¿Y por qué no se cerró la causa todavía? Porque la justicia maneja sus tiempos, yo no puedo manejarlo. Yo fui, me presenté, declaré, no impugné el juez, se ve todos los elementos. Hice todo lo que tenía que hacer, ¿qué más no puedo hacer? Pero si fue un invento, hay que archivarla. Ahora el fiscal federal, Jorge Dilelo, tiene seis días hábiles para contestar. Si pide el sobreseguimiento, solicita más medidas de prueba, o si el presidente electo, Mauricio Macri, debe ir a juicio oral y público. Ustedes recuerdan que hacia fines del año pasado nosotros les contábamos de los misiles que iban desde Comodoro Pi, es decir, desde los tribunales federales hacia Casa de Gobierno y los que volvían de Casa de Gobierno a Comodoro Pi. Fue el momento de mayor tensión entre el gobierno y los tribunales federales. Esa tensión terminó de estallar cuando lo echan a Jaime Stiuso y después con la muerte nunca esclarecida definitivamente el fiscal Alberto Nisman. Ahora, Mauricio Macri está a punto de zafar de la causa por escuchas telefónicas. Hoy les cuento un poco el detalle de lo que pasó hoy y después les voy a contar el análisis de por qué algunas fuentes con las que nosotros hablamos en tribunales federales nos dicen que me parece que esta vez desde Comodoro Pi no van a partir misiles hacia la Casa de Gobierno, sino que van a partir corazoncitos y buena onda hacia la Casa de Gobierno en función de la inminente asunción de Mauricio Macri como presidente de la Argentina. Macri está procesado, aún al día de hoy está procesado. Su procesamiento fue ratificado en Cámara y en Casación. Hubo algunas nulidades porque esta causa la instruyó el juez federal Norberto Yarvide. Ya se sabe, Yarvide ya hemos dicho todos todas las cosas que teníamos que decir, sus comportamientos cachivachescos, su inexplicable relación con Proxeneta, todo eso lo hemos dicho. Era un juez que favoreció al oficialismo, pero de comportamientos muy criticables. Del mismo modo que hay otro juez, que es el juez Claudio Bonadio, de comportamiento opositor, claramente opositor, pero que tiene muchas causas en el Consejo de la Magistratura. O Yarvide y Bonadio son como el representante de una tendencia o de dos tendencias contrapuestas en la justicia federal. O Yarvide instruye la causa de las escuchas telefónicas. La verdad es que todos los acusados de Yarvide, salvo Macri, fueron confirmados. Macri siguió estando procesado, pero el juez Casanelo, que es el que hereda uno de los dos juzgados que tenía o Yarvide, declara algunas nulidades. Es decir, dice, estas cosas no están bien hechas. La Cámara le hace lugar a esto y suspende la elevación a juicio de Mauricio Macri. Una suspensión que en su momento se consideró, se llegó a considerar un guiño de parte del kirchnerismo hacia Macri, porque recuerden que hace dos años el enemigo era Massa, no era Macri. Entonces se especuló mucho sobre si Casanelo, que era un juez que se consideraba cercano al gobierno, estaba haciéndole un guiño a Macri para mantenerlo como un candidato vigente frente a Sergio Massa. Bueno, todo esto después se terminó por los aéreos porque fue Macri el que le termina arrebatando la presidencia al Frente para la Victoria. En cualquier caso, la semana pasada, Macri se presenta y dice, muchachos, yo no puedo seguir esperando, no puedo asumir y ser un candidato procesado, y pide que lo sobreseen. La verdad es que la elevación a juicio oral de Macri, claro que antes era un candidato, ahora es el presidente electo, esto es un quilombo institucional, muchachos. La elevación a juicio de Macri dependía de algo que era como un viaje de una tortuga a través del Atlántico. ¿Qué era qué? El juez Casanelo había dicho que había que pedirle a Estados Unidos que le pidiera a la Ackerman Group, que era una agencia de inteligencia que hacía seguimientos aquí y que trabajaba para el Franco Macri, para la familia Macri, si habían ellos efectivamente, habían hecho seguimientos, que era como decirle que confesaran, se autoincriminaran. Por supuesto, el Ackerman Group nunca contestó. Párrafo aparte. Cuando uno escucha la palabra Ackerman Group, recuerda que la camioneta que estaba estacionada en la puerta de la casa del fiscal Alberto Nisman, era de un señor que se llama Claudio Picón, que había sido representante del Ackerman Group en la Argentina, y que nunca quedó claro por qué Picón le daba tanta plata a Nisman. Digo, le daba plata porque aparecieron cheques, aparecieron transferencias de Picón en cuentas no declaradas por Nisman. Y además, recordemos que para la oposición durante todo este año, después de la muerte de Nisman, hubo un Nisman bueno y un Nisman malo. El Nisman bueno era el que acusó a Cristina de connivencia con los iraníes por el memorándum y todo esto, y el Nisman olvidado era el Nisman que lo había acusado, ¿a quién? A Mauricio Macri. Porque la instrucción y la acusación de la causa contra Mauricio Macri la llevó nada menos que a Alberto Nisman. Mucho se conjeturó entonces y ahora, si esa causa instruida por Nisman no fue una especie de conspiración de quién, del archiespía Jaime Estiuso, que era el que estaba detrás de Nisman y que lo había impulsado a Nisman a ir por esa causa, ¿por qué? Porque en esa causa se llevaba puesto a un archienemigo de Estiuso que era el comisario Jorge Palacios, el primer titular de la policía metropolitana. Lo cierto es que Palacios, Mariano Nardocki que es el ministro de Educación, Ciro James que era el espía que iba a buscar los cassettes con las pinchaduras telefónicas a la SIDE y que trabajaba inexplicablemente en el Ministerio de Educación, más un par de jueces misioneros, más una cantidad de funcionarios, todos terminaron procesados y van a ir a juicio oral por las escuchas telefónicas. Faltaba ver qué se hacía con Macri. Y la verdad es que todo indica, hoy Casanelo cerró la instrucción y dijo no hace falta, no vamos a seguir esperando que el Ackerman Group mande la respuesta, que ahora se expresen las partes. Entonces, ¿quiénes son los que tienen que opinar? El fiscal, dilelo, el fiscal federal. ¿Qué dirá? Acusará a Macri y todo indica que sí que debería acusar a Macri. ¿Qué dirán las partes afectadas? Porque de todos los querellantes, porque recuerden que a los que les habían pinchado los teléfonos eran Burstein, que era un hombre que denunciaba a Alfino Palacios, con lo cual ahí el interés era de Alfino Palacios, no era de Macri. El cuñado de Mauricio Macri, Daniel Leonardo, este hombre, él mismo sospechaba que más que Mauricio Macri, quien le mandaba pinchar el teléfono, era Franco Macri. Y algo de esto fue lo que el propio Mauricio Macri esbozó en su defensa. Uno dijo, diciendo, bueno, estas cosas las hizo mi padre, no las hice yo. Y se suponía que el padre había mandado a la agencia esta, Ackerman Group, y el Ackerman Group habría contratado a Alfino Palacios y sus muchachos para que siguieran al cuñado de Macri, que estaba casado con la hermana de Mauricio Macri, Sandra Macri, que murió el año pasado de cáncer. Una cuestión de disputa de fortuna familiar. Y después hay otras escuchas que tampoco llevan directamente a Mauricio Macri, esto también hay que decirlo. Una tiene que ver con Carlos Ávila. ¿Por qué? Con Carlos Ávila y el estudio Iribarren, que eran los que estaban interviniendo en cómo se iba a dividir torneos y competencias. Torneos, recuerden, Alejandro Bursaco, que después quedó como el CEO de la empresa Torneos, es el que está preso en Estados Unidos y es el hermano del viceministro de Seguridad, Eugenio Bursaco. Y también había otras intervenciones telefónicas que tampoco llevaban a Mauricio Macri, los dos gerentes de Coto, Jorge Navarro, que era el hermano de Juan Navarro, uno de los dueños del Excel Group, el grupo que hereda parte de las empresas de Alfredo Yabran. O sea que en términos de intereses no hay escuchas que le interesaran particularmente a Mauricio Macri, esto hay que decirlo. Le interesaban a Alfino Palacios, le podían interesar a Alejandro Bursaco, le podían interesar a otra gente, con lo cual da para pensar que esa empresa que funcionaba con miembros de la policía metropolitana, bajo la órbita del gobierno de la ciudad, no respondía directamente a intereses personales de Mauricio Macri. Por eso es que está como el beneficio de la duda sobre si lo van a procesar o no a Mauricio Macri. Esto hay que decirlo de la manera lo más objetiva posible. Macri tiene una responsabilidad política porque eran funcionarios suyos los que hicieron esta organización que pinchaba teléfonos. El ministro de Educación, Mariano Narodovsky, firmó el nombramiento del espía Ciro James. Ciro James iba a buscar los cassettes con los que pinchaban teléfonos a un montón de personas. Alfino Palacios era un hombre de confianza de Macri y fue el primer jefe de la policía metropolitana. Eugenio Bursaco también fue jefe de la policía metropolitana y ahora viceministro de seguridad. O sea, en este punto, en este entramado, se mueven los que terminaron acusados o algunos zafaron. La responsabilidad de Macri parece política, pero no parece una responsabilidad penal. Recuerden que en la Argentina, cuando hay casos que involucran a políticos, no siempre se los termina acusando. Y vamos a los casos recientes de expresidentes acusados. Piensen, por ejemplo, en Fernando de la Rúa. Tuvo dos grandes causas. Uno de los sobornos en el cerado, zafó. Otra por las muertes del 19 y 20 de diciembre, también zafó. Nunca se le pudo probar la responsabilidad penal. Ahora bien, tuvo responsabilidad política y sí, la historia lo juzgará. Pero algún grado de responsabilidad política tuvo en lo que pasó el 19 y 20 de diciembre. El propio Menem, por los contrabandos, las ventas ilegales de armas a Croacia y Ecuador, finalmente lo terminan juzgando por una causa menor. Pero cuando se consideró que era una asociación ilícita esos decretos que autorizaban la venta de armas a Croacia y Ecuador, terminó zafando. O sea, le quedó la responsabilidad política y la responsabilidad penal fue menor. Dualde, cuando fueron las muertes de Costec y Santillán, siempre se lo consideró el responsable político de esas muertes, pero no el responsable penal. Entonces, acá me parece que va por ese camino la cuestión. Y además, sería un escándalo institucional. Digo, ¿quién se va a animar a procesar al presidente electo? Una cosa era procesar al candidato. De hecho, ya estaba procesado. Una cosa era llevar a juicio a alguien que era un candidato y se hubiera perdido. Pero hay que llevar a juicio a un presidente electo o un presidente que va a asumir la semana que viene. Las cosas han quedado entonces de esta manera. O sea, Macri está a punto de zafar. Cuando uno pregunta en los tribunales y en los pasillos de tribunales, todos dicen que por el beneficio de la duda, parece que lo van a limpiar y no van a elevar la causa a juicio oral. Depende que digan los acusados también. Bustin seguramente va a ratificar y va a pedir que lo enjuicien a Macri. ¿Qué dirá el cuñado de Macri? Misterio. ¿Qué dirá el fiscal? Misterio. Por ahora, nuestra impresión es que Macri está a punto de zafar. Zafar de la responsabilidad penal, la responsabilidad política, de que fueran funcionarios suyos los que tenían armados este esquema de pinchaduras telefónicas, igual, todo eso seguirá teniendo que dar respuestas. Antes de dar comienzo al programa y antes de pasar a la cuestión económica, les quiero dar un anticipo. En un rato les voy a contar una denuncia muy fuerte que hay en una provincia argentina. Un ex intendente, ex aliado de un gobernador, lo está denunciando por abuso sexual. Por eso se lo cuento más tarde. Bienvenidos. Esto es Tercera Posición. El gran problema que tiene la Argentina hoy es que hace cuatro años que no crece, hace cuatro años que no se genera empleo, y hay que poner el país en marcha. Aumento, 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 ¿a dónde vamos a llegar? Es un país imprevisible, no se puede saber lo que va a pasar. Cuando tenga 50% de inflación va a comprar mucho menos de la mitad de lo que estaba comprando. Necesitamos saber cuál es el estado real de las cuentas públicas, el estado real de la situación del Banco Central. Los medicamentos vienen aumentando todos los días. La mentira, la inflación, a lo largo de destruir la confianza. La confianza hizo que el gobierno tenga que sentarse a hacer un cepo para que los dólares no se le escapen y ya no le quedan más dólares. Cada día que estemos con el cepo, que convivamos con el cepo a partir del 10 de diciembre, es un día perdido en esta cruzada que va a impulsar Mauricio Macri para poner a la Argentina de pie, para volver a crecer y crear empleo. El cepo es un error, el no dar información, el no tener acceso a estadísticas, no tener un Banco Central independiente. Son otras cosas que vamos a corregir, que vamos a recrear un espacio para aquellos que pueden y quieren invertir en la Argentina. Empezando por nosotros, los argentinos, lo hagamos. Hay que solucionar el problema de la deuda y hay que negociar cuidando el interés nacional. Hoy en día, cuidar el interés nacional es volver al mercado voluntario de deuda y tener tasas similares a las que pagan los países vecinos. Hay que negociar bien con los que quedaron afuera del canje. Este gobierno ha hecho las cosas mal en términos de negociación. Le ha pagado de más al Club de París y le ha pagado de más a Repsol. Aquellos que cometieron actos, que violan la ley, la justicia va a tener toda la libertad que corresponde para ir a fondo y que no haya ningún tipo de impunidad. El impuesto a las ganancias va a ser para las ganancias, no va a ser para el sueldo. Va a ser para las empresas que ganan mucha plata y para las personas que ganan mucha plata. Lo que vamos a hacer con el impuesto a las ganancias es que no lo paguen los trabajadores. Este debe ser el único país en el mundo que trabajadores que ganan alrededor de mil dólares pagan impuesto a las ganancias. Tres líneas tan importantes como lo da una Argentina con pobreza cero. Recordemos que sabremos con un INDEC normalizado cuántos realmente son los argentinos en la pobreza, pero nunca serán menos de 13 millones y tal vez ningunos más. Encentrar el narcotráfico, mejorar la calidad democrática. Son todas cosas que nos van a crear una agenda de trabajo común, positiva, que nos va a crear entusiasmo, que nos va a invitar a ser parte. Este cambio no va a quitar nada y que este cambio va a crear oportunidades de crecimiento para todos los argentinos. ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos! Dicen los muchachos de Cambiemos que cuando asuman va a haber tantos anuncios que los diarios no van a saber cuál poner en tapa. Claro, sobre todo lo que se esperan son los anuncios económicos. Prometen también otros anuncios. Pero, Lucio Di Mateo, a ver, ¿qué anuncios económicos son los que se van confirmando? Bueno, la verdad es que van siendo muchos. En principio tenemos algo así como el anticipo de cómo se darían y tenemos información propia para contarle a la gente cómo se van a instrumentar estos anuncios económicos. Empecemos a mostrar en pantalla, Rolando, específicamente qué es lo que se sabe hasta ahora. Bueno, eliminación del CEPO al principio del gobierno. Esto es promesa de campaña. Claro, esto es un sí, pero. Claro, es eliminación manontropo. Claro, esto es el famoso ELIF, el condicional. Sí, pero. Bueno, no estamos tan seguros de que haya eliminación del CEPO al comienzo del gobierno, al 11 de diciembre, como en su momento prometió el presidente electo Mauricio Macri. Sí, porque la verdad es que, en realidad, vos sabés que han reemplazado esto por un concepto muy elegante y muy económico, que es flujo y stock. Si querés que te lo traduzca al castellano, es a ver cuántos dólares tenemos para ver si podemos hacer una locura. Digo, más o menos eso, flujo y stock, flujo como vos a veces es lo que entra, lo que sale, y stock es la cantidad. Sí, vamos a tener que prepararnos para una época de eufemismo, ¿no? Porque a los aumentos ya dicen que le van a llamar correcciones. Correcciones, sí, son correcciones que te van a doler en el bolsillo, pero son correcciones. Bueno, bueno, flujo y stock quiere decir, en castellano no sabemos cuántas reservas hay en el Banco Central, no sabemos si son 3.000, 4.000, 5.000 o 7.000 millones de dólares, porque sí sabemos que el número global son casi 26.000, pero hay que descontarle los yuanes, hay que descontarle la plata de la gente que está en los bancos, los dólares, hay que descontarle lo que hay que pagar a los fondos buitres, que cuando se libere el pago... Bueno, no saben, va. La campaña de eliminar el cepo al día 1, hay que monigerarla, y bueno, realmente no sabemos... Vamos a escucharlo, porque ayer estuvo Mauricio Macri en la cornisa. Vamos a escuchar qué dijo exactamente sobre cepo y eliminación. ¿Cómo puede ser que no se entienda que este mal parche, pésimo parche que ha sido el cepo? Porque lo lógico era decir, no voy a mentir más, voy a bajar la inflación, no se protejan comprando dólares porque no los voy a robar con la inflación. No, que fueron por el parche. El parche que fue, esta habitación está llena de dólares, le echo llave y yo voy sacando de a poquito para que me duren. Bueno, hoy la habitación está vacía. Yo podría discutir cuándo se levanta el cepo, si en el Banco Central hubiese 10 mil millones de dólares, 15 mil. A ver, a esta altura del partido nadie duda que el cepo fue una herramienta fallida, fue una cosa de corto plazo que después no... fue como mentir la inflación. La arrancaron y después no la pudieron desmontar. Pero tengo aquí como invitados a Damián Dipache, a Paloma Boxer, Damián Dipache, economista, amigo de la casa. O sea, Paloma Boxer es vicepresidenta del Centro de Educación del Consumidor. Todo lo que tenga que ver con el cepo, muchachos, le pregunto a los dos. ¿Ustedes preven que va a terminar en un incentivo a la inflación? Buenas noches. Buenas noches, Rolando. Bueno, la realidad es que, coincido con Lucio, es muy difícil que se pueda liberar, a pesar que las esperanzas de Macri es liberarlo el primer día. Básicamente porque el tema de, primero, acordar con bancos financieros internacionales y acumular reservas es fundamental para esa liberación. Y obviamente que cuando se libere, no es que tenemos que esperar a que se libere. Ya hay una expectativa respecto de esa corrección de precios en el mercado de consumo masivo. La verdad que no hay que esperar a que se libere el cepo. Ya los agentes económicos lo están haciendo. Paloma. Bueno, efectivamente, como decían, lo que tiene esta promesa de liberación de cepos es que nos está conduciendo a aumentos de precios que se ven claramente cada vez que uno va al supermercado. Digamos, la supuesta inflación o corrección de precios que estamos viendo estas semanas corresponde a especulación para cuando se levante ese cepo. Pero eso, a su vez, ¿se va a agregar? O sea, ¿se va a agregar a lo que ya se viene aumentando? Todos están diciendo que se está duplicando la inflación. Si la inflación era del 3, va a ser del 5, 6. A su vez a eso, ¿va a haber aumento? Bueno, esa es la preocupación que tenemos todos los consumidores. Si el colchón que están preparando ahora los empresarios lo van a querer acrecentar una vez que se cambie el tipo de cambio o si con esto ya van a estar conformes. Esta es una incertidumbre que lo vamos a saber cuando se haga. Fíjate, Rolando, hay un dato comparativo que es muy importante. El peor momento inflacionario de los últimos años fue enero del 2014 cuando se produjo la devaluación. Acuérdense ustedes, fue 22, 23 de enero en dos días. ¿Aquella devaluación de cuánto fue? La devaluación fue del 20%. En enero del 2014, los precios, si vos le creías al INDEC, que en ese momento había reformulado el índice, eran 4, 7. Según los consultores privados, 5, 6%. ¿Cuál es el gran problema? ¿Cuál es la desventaja? Es que hoy estamos teniendo quizás ese índice de inflación, no en noviembre, porque son pocos días los que se hace la inflación, pero probablemente en diciembre, 4, 5, 6% de inflación antes que se produzca la devaluación. Sí, pero yo te digo, si en aquel momento la devaluación fue del 20% y generó un pico de inflación que se prolongó, ya veníamos de inflación, devaluó y aumentó. Acá la devaluación va a ser por lo menos del 40%, 50%. Sí, bueno, sí, si es que se da lo que dice el dólar. Y con una inflación que ya está creciendo, o sea, es un balde de nafta, ¿o no? Sí, es complicado. A ver, según cuánto esté el dólar oficial, según si haya un dólar, dos o tres, todo depende mucho del esquema. Y según, también, Rolando, que esto es importante, el equilibrio de las distintas cuestiones. Si querés avanzamos con las medidas así... Bueno, otra de las cosas que quieren hacer es la normalización del INDEC, lo cual es cierto, porque una de las peores cosas que más credibilidad le quitó al kinerismo es haber truchado la inflación. O sea que esto es imprescindible. Esto no es algo que te garantice resultados de corto plazo, pero a largo plazo normalizar el INDEC está bien, hace falta... Y además sirve para la pesaderencia. Claro, sirve para tener índice de pobreza, sirve para que los inversores, siquiera en la medida argentina, puedan invertir con cierta razonabilidad, para que si te dicen que en enero la inflación es 5, pero que en febrero fue 3, vos le vas a creer. Bueno, normalización del INDEC tiene muchas ventajas, no quizás en el corto plazo, pero sí en el largo plazo. Sí, en el largo plazo las medidas parecen razonables, el problema es el veranito. Claro. ¿Usted cómo lo ve en el veranito, chicos? Bueno, los problemas que vamos teniendo en el verano son las subas, sobre todo, que ya se ha anunciado en gas y en luz. Siempre todos los veranos tenemos muchos problemas de la electricidad. Porque ahí concluyen, son dos cosas, ¿eh? Exactamente, va a ser un culo de botella que esperamos se pueda resolver favorablemente. Si quieren escribirnos, pueden escribirnos a nuestro Twitter, arroba3p-a24 y nos van contando qué aumentito han visto en estos días. Quiero volver a lo que decía Paloma recién. Se sabe que la devaluación siempre genera inflación sobre una inflación que ya viene creciendo. Si a eso le agregamos lo que hoy anunció el futuro Ministro de Energía, Juan José Aranguren, que va a haber correcciones en las tarifas de luz y gas, digo, son dos cosas que son inflacionarias, ¿o no? Yo te aporto un dato. Antes de la devaluación del 2014, entre octubre y febrero, la inflación era del 23,7%. Y ya previo a esa devaluación había una espiral inflacionaria. ¿Cuánto fue de febrero a octubre del 31,7%? Solamente en siete meses ya se había acumulado y después volvió a dispararse. Terminó en el 38% ese año. Quiere decir que hay un colchón previo y hay un post. Sí, y el riesgo, lo que señala Damián, el riesgo de lo que pasó en el 2014, que la inflación se coma la devaluación. Porque entonces, devaluaste, tuviste un tremendo efecto social y la inflación después se la terminó. Bueno, es que esto, lo que ellos aspiran, me parece, es que no le pase lo de Kicillof, que devaluó y la propia inflación le devoró esto. Por eso esperan un verano caliente y que después la cosa se estabilice. Sí, en ese sentido, tener medidas combinadas puede resultar práctico. Y, de hecho, la forma de enfrentar una devaluación es no hacerla aislada, sino con un conjunto de medidas. Por ejemplo, si querés, mostramos las que siguen para que la gente vea de qué se habla. Bueno, acá viene la buena. ¿Qué es lo que pasa? Si vos pagás 300 pesos más de luz por el fin de los subsidios, si a vos el helado te sale 60 pesos el cucurucho, como sale ahora, o 250 pesos el kilo, y querés seguir comiendo el helado premium, que es caro. Si a vos el lomo te lo cobran 170, 200 pesos, antes te lo cobraban 150, 140, 130. Si todo te resulta más caro, pero te suben el mínimo en imponible ganancias y tenés una mejora de bolsillo, podés equiparar... Sí, pero la mejora de bolsillo de ganancias la van a tener los que gana más de 15 mil. Y los que gana menos de 15 mil, dunga, dunga. Ahí está. Alrededor de 1.050.000 trabajadores. Alrededor de 1.050.000 trabajadores que, como vos sabés, la población económicamente activa son 14 millones. La elite de la clase obrera y la clase media. Es decir, los trabajadores que más ganan. Entonces, todo lo que anterior se compensa si a vos te subes el mínimo en imponible ganancias y pagas ganancias, pero si no pagas ganancias, empezás a tener la vida más complicada. Ahora, para los más humildes, también hay algunas medidas propuestas, si querés, las vemos, como para también morigerar los efectos de devaluación y aumento de precios. Bueno, esto para los exportadores, sacar retenciones. Acá hay un riesgo muy alto. ¿Qué es? Todas son promesas de recaudación. O sea, todas terminan provocando menos recaudación. ¿De dónde van a sacar la guita para compensar la menos recaudación? Ahí está. Esa es una. Porque la frazada sigue siendo corta. Claro, ¿cómo hace el Estado para financiarse si no cobra... Porque no solo prometieron sacar las retenciones a las economías regionales, sino que prometieron sacársela al trigo, al maíz y a las hojas 5% cada año. Y vienen, corríjame si me equivoco ustedes, pero vienen de un déficit del 7%. 7% y 5% son de subsidios, ¿no? O sea, el Estado está deficitario y prometen recaudar menos. Un tema importante. Impuesto a las ganancias, que es el que van a eliminar. El año pasado se llevó el 44,7% de la recaudación y fue el 20% de la recaudación general, David. Imaginate lo que estamos hablando, ¿no? O sea, que es mucha plata. Pero bueno, dicen que van a recortar los subsidios a la energía, a las tarifas de luz, de gas. ¿Esto alcanza a compensar lo que se pierde por el recorte de ganancias? Bueno, esa es una incógnita que queda para el próximo gobierno. A nosotros particularmente lo que nos preocupa de la quita de retenciones al maíz, al trigo y a la carne es que eso genere que en el mercado interno los empresarios aspiren a las mismas ganancias que podrían obtener en el mercado externo, lo cual podría generar una suba también de los productos estos de la canasta básica que afectan seriamente al bolsillo de los consumidores. O sea, vos imaginas un verano complicado para la gran masa de consumidores menos ingresos. Y yo lo que veo es que si no se genera una serie de medidas económicas que puedan compensar esta serie de medidas económicas desfavorables, se puede vivir un verano ardiente para los consumidores. ¿Te imaginás un acuerdo, a ustedes les pregunto, ¿se imaginan un acuerdo con lo que se llama las grandes superficies, con los grandes supermercados, para que morigeren los precios, ahora que, digamos, tienen un gobierno más afín? Yo la verdad que, mirá, Rolando, Cristina trató de generar a través de la ley de alargaciones de producción y consumo esas sanciones y multas a los supermercados que no sirvió para nada. No, no, eso era el palo. Ahora puede ser que les ofrezca la zanahoria. Pero Precios Cuidado, que fue un acuerdo, en realidad es una canasta de 500 productos. Un supermercado medio tiene 30.000 referencias, y un hipermercado tiene 80.000 referencias. La realidad es que es difícil que esté todo englobado en ese acuerdo, ese pacto social. Bueno, en principio, a ver, la decisión de continuar Precios Cuidados marca cierta dosis de realismo del nuevo gobierno de, che, mirá, en campaña dijimos, no, que Precios Cuidados, que todo esto, que no servía para nada, que no, pero a la gente le interesa, a la gente le sirve, lo cual en ese sentido es una señal alentadora. Pero también, Rolando, hay medidas que tienen cierto impacto social, si querés, vemos las placas. Acá tenemos. Mirá, esto es interesante, porque, ¿qué es lo que pasa? Si a vos te sube la luz, te sube en el gas, hasta donde tengo entendido va a ser la luz, no sé si el gas, pero te sube la luz, te sube en el colectivo, los alimentos son más caros, por algún lado te tiene que entrar, porque todo esto es más salida, es menos por adquisitivo. Bueno, para los que pagan ganancias sería la suba mínimo no imponible, para los más humildes, ampliar la asignación universal a sectores que no la tienen. ¿Que serían quiénes? Por ejemplo, hijos de monotributistas. Y, por ejemplo, otra cuestión que podría generarse es subir el límite del monotributo y que entonces el monotributista que la viene peleando y que está cerca del límite y que no quiere contratar un contador, no solo porque él es más caro y más engorroso, sino porque le hace perder más tiempo, sigue dentro del monotributo y además cobraría una asignación universal por hijo, lo cual puede tener algún efecto positivo. En esto, Rolando, es clave la metáfora de la frazada corta, ¿no? ¿Qué tapás? ¿Qué destapás? Es clave el equilibrio, es clave que si hay devaluación, si hay suba de tarifas a través de la eliminación de subsidios, si hay un cambio económico drástico, que la gente se vea compensada por otro lado. Me parece que en este sentido se habló de esta decisión, veremos si finalmente la toman, ¿no? Praticai hablaba este fin de semana de la necesidad de contar con unos 40 mil millones de dólares para bancar este chubasco. El número es razonable, es correcto, el tema es el costo. ¿Quién la va a poner? ¿Quién pone 40 mil millones de dólares en este país? El tema es de dónde conseguís 40 mil millones de dólares. Yo entiendo que la confianza, que un presidente de centro derecha siempre es mucho mejor visto que Cristina Fernández de Kirchner, pero yo no veo que vayan a llover 40 mil millones de dólares. O mejor dicho, tampoco hay que mirar la cosa como una foto, porque supongamos que el campo liquida todo lo que prometió, ¿no? Vieron que el campo prometió primero 8 mil 800 millones, después 5, después 8. Ahora bajaron a 4. Bueno, claro. Pero ponele que liquide 7. Pero esa plata hay que usarla para pagar importaciones, con lo cual no es que entran 40 mil millones de dólares y quedan estáticos ahí en el Banco Central como una gran reserva y como una cuestión de certeza absoluta. Vamos a ver un informe sobre qué pasa en los barrios, concretamente con la inflación de último momento. Estamos en Dock Sud, vamos a encontrarnos con la agrupación Barrios de Pie, porque conforman un índice barrial de precios desde hace muchos años. Hoy se acoplan ustedes junto a nosotros porque todos los meses venimos haciendo el IDP, el índice barrial de precios en todos los bares. Es decir, es un control de la inflación lo que ustedes hacen. Y en realidad sí, es un control de la inflación, verdad. Y es también para demostrarle al gobierno, como ellos hacen todos los meses, sacan el dato del índice, en parte para desmentir. Estamos de alguna manera en el corazón del Conurbano. ¿Corroboramos los precios? Sí, como que no, les invitamos. Hola, ¿cómo anda bien? Mucho gusto. Queríamos acompañar acá a la gente de Barrios de Pie que hace este índice barrial de precios. ¿Qué opina de este índice? Usted como comerciante. ¿Cuánto estaba la carne, el kilo de asado? ¿El mes pasado? ¿Y cuánto está este mes? El mes pasado estaba 80 pesos. 80 pesos. Y ahora está 95 pesos. Bueno, entonces vamos a calcular qué porcentaje aumentó la carne de esos 80 a los 95 pesos. 18,75 aumentó el asado de un mes para otro. Datos reales. ¿Miren el trabajo que hacen, haciendo un cuadro para establecer los porcentajes, las variaciones, en cada uno de los alimentos que conforman la canasta familiar? Exacto. Son 50 productos básicos de la canasta familiar. Nosotros decimos que la canasta básica en octubre cubría, teníamos que tener 7.500 aproximadamente para cubrir la canasta básica solamente. O sea, es una locura el tema del nivel de inflación que hay hoy en la Argentina. ¿Y los precios cuidados? Acá, en el barrio nuestro, no existen los precios cuidados. Vamos con los huevos, que es otro de los alimentos fundamentales en una dieta, ¿no? La docena estaba 18 y ahora está 24. 18 a 24. Calculamos el porcentaje. 33,33 periódico. El pan. Que es un producto también básico para la alimentación. ¿Cuánto estaba y cuánto estaba? Estaba 18 pesos. ¿Cuánto está ahora? 24. 24. 33,33% aumentó el pan solo en un mes. Para que ustedes vean, es de un mes de octubre a noviembre. No es que estamos hablando de dos años atrás. Tomando un promedio de comienzo de año hasta acá, ¿cuánto estaba el kilo de asado a comienzos de este año? El kilo de asado más o menos estaba 60 pesos. 60 pesos. Y ahora vale 95. Y ahora vale 95. Un 58%. Aumentó el asado dicho por un carnicero desde comienzo de año hasta aquí. Los huevos estaban a comienzo de año, ¿cuánto? Con él en la docena estaba 15 pesos. 15 pesos. 14 pesos. 14 pesos. Y ahora está 24, me dijiste. 24, sí. 71% El último, para tomar aleatoriamente algo muy necesario como el pan. O el pan, ¿cuánto estaba el pan, el kilo de pan a principio de año? El pan estaba 14 pesos. 14 pesos, sí. Y ahora está 24. Lo mismo, 71,4%. 71,4% aumentó el pan en lo que vale el año. Claro, esto no es la inflación calculada promedio ni en la lista de precios de los supermercados, es la inflación en un barrio donde las opciones son menores, pero para mucha gente esta es la inflación real. Esta es la inflación real calculada por el año, para el año 2015, pero Lucio, hablamos de también la que nos viene sorprendiendo de estas últimas dos semanas, de estos que nosotros definimos a los aumentos por las dudas. Sí, yo te diría inclusive menos de dos semanas, desde la elección del 23. Parece, sí, es una semana, no digo dos, pero es una. Exactamente, desde la elección que consagró presidente, del 22 que consagró presidente a Mauricio Macri. Mirá, algunos datos de cómo se acelera la inflación. Supermercados denuncian que ahora trepó al 3 a 5% mensual. Venía en un 1,2. 2,1,2%, ahora 3 al 5% mensual. Y es verdad lo que decía el gobierno que se venía poquito, tampoco exageremos, venía desacelerándose la inflación. venía desacelerándose porque el año pasado... decía, bueno, que yo sepa el sueldo de las gallinas no está dolarizado, ¿no? Sí, no. Las gallinas... Por eso es lo que decimos, aumento por la duda. Pero quiero, Lucio, quiero pasar un poco a los tweets que nos está escribiendo la gente a nuestro Twitter, arroba3p-a24. La nafta aumentó dos veces en este mes cuando el petróleo en el mundo bajó. ¿Quién genera la inflación? Claro, efectivamente. Fue una burla, la verdad, lo de YPF. El día después de las elecciones sacudieron un 4,5% de inflación cuando en el mundo el petróleo está cada vez más bajo. Son estos, digo, menos mal que es nacional y popular YPF, ¿eh? Sí, la verdad que... Vamos. El diésel está carísimo sobre todo para el laburante, efectivamente. Bueno, la nafta, Rolando, era la más barata de la región, lejos, lejos, lejos de todos los demás. Salvo Venezuela. Antes de la estatización... Claro, de la región yo me refería a Mercosur más bien, ¿no? O a los limítrofes menos Venezuela, no. Estaba, era la más barata de la Argentina y sus países limítrofes después de la estatización de YPF solamente está más cara en Uruguay. Está más cara en Argentina que en Brasil, que en Paraguay, que en Chile, digo, que en algunos países... Y eso que ahora estatizamos a la petrolera con lo que pasa, porque YPF se estatizó para decir que iba a bajar el precio de las naftas. Sí, en realidad fue más que nada para el autoabastecimiento energético, pero fijate vos, estoy hablando de países, por ejemplo, Chile, Paraguay que son importadores netos, no tienen una gota de petróleo. Nosotros sí tenemos muchas gotas de petróleo que se sacan del sur sur argentino. así todo, la nafta está más cara. Pero esto es lo que decíamos nosotros sobre la contradicción, la esquizofrenia entre la épica y la práctica. Digamos, la épica de llamar a estatizar YPF estuvo muy bien. Ahora, si en la práctica eso se tradujo que hay un precio subsidiado de 70 dólares el barril cuando en el mundo está 40, 50, estamos pagando nosotros, los consumidores, estamos subsidiando a las petroleras, es medio raro. No sé si estará bien o está mal, lo cierto es que la nafta está carísima. ¿Sabés cuánto estamos pagando, Rolando? Más o menos 70 dólares el barril. Por eso. Y en el mundo se paga poco más de 40. Hay 30 dólares que estamos poniendo todos para que las petroleras inviertan. Digo, es un poco raro. Una cosa es la épica nacional y popular, otra cosa es el día a día de la gente. En todo caso que nos hagan sucio con las acciones. Esperá, esperá que nos quede un poco más. Dale. Vamos a los, no vamos a los bifes, vamos a los fiambres. Diego Pierani nos escribe y nos dice me aumentaron un 40% los fiambres. Tremendo. Bueno, mañana por ejemplo... Fíjense, espera, antes este. Por Dios, ¿qué pasará con nosotros los del norte? Qué ironía si tenemos todos los recursos y así se vive en esta provincia pobre Salta. Atención, bueno, van a tener el plan Belgrano. Estos son los anuncios de Macri. Del mismo modo que quieren reactivar el fondo del conurrano bonaerense para que haya nuevas obras, le han atribuido a José Cano, el fallido, digamos, el candidato a gobernador perdidoso en la provincia de Tucumán, que lleve adelante el plan Belgrano de obras públicas para el norte. Y es verdad, yo coincido con la televidente que dice que Salta es una provincia que tiene de todo y sin embargo la tiene difícil. Salta tiene petróleo y gas específicamente que por supuesto lo usa todo el país. A ver, más datos. Bueno, los combustibles te decía subieron 4,5%, la carne aumentó 16%, en realidad 16% hasta hace unos días, ahora aumentó más. La media red es el kilo que paga el carnicero, pasó de 43 a 50 pesos, ahora está a 52 y se cree que en diciembre podría seguir aumentando. Detengámonos un momento ahí, Lucio. Pablo, ¿por qué si no está dolarizada la vaca? ¿Por qué aumenta? Subió, primero, la vaca que se vende para engorde final, el ternero que sale de invernada, el kilo subió de 30 a 36 pesos y ahora se está hablando de 38. Y el maíz, que es lo que se usa para terminar, entre comillas, para que esa vaca pase de 180 a 300, 300 y pico de kilos, aumentó de 900 a 1.500 pesos y se está hablando de que podría irse a cerca de 2.000. Con lo cual, sí, la vaca no está dolarizada pero el maíz va subiendo su precio. Acá también empieza la incógnita sobre las retenciones. Che, y sacamos las retenciones al maíz, hoy ya sale caro, ¿saldrá más caro todavía porque convendrá venderlo afuera y acá le aplicarán el precio externo? Bueno, es una duda. ¿Hay mecanismo de defensa contra esto? Sí, mira, siempre que hay una suba especulativa, o sea que no tiene que ver con una suba real de la producción, la defensa de temas de los consumidores es simplemente no comprar. Ya nos ocurrían otras oportunidades como fue la suba del tomate que todos recordaremos. Pero es una sola cosa, cuando son todas, ¿qué haces? Bueno, hay que buscar productos alternativos. Lamentablemente en este caso tenemos productos que son de la canasta básica y reemplazables, no es que si no como carne puedo comer otra fuente de proteína. Pero bueno, hay que disminuir el consumo y ejercer una presión social de los consumidores hasta que los empresarios decidan bajar el precio. ¿Cómo te imaginas el verano, Amián? La verdad es que me lo imagino caliente, lo imagino como en el 2014. Me parece que este colchón de precios va después a impactar con la devaluación y ese acuerdo social, ese pacto social que llama Macri va a ser muy importante. Yo digo una cosa, el desafío de Macri me parece en el consumo masivo no es ni sancionar ni multar, sino regular las economías. En el mundo se regulan las grandes superficies, se regulan los formadores de precios. Muchos no les gusta que lo regulen. Bueno, pero la realidad es que una ley de defensa de la competencia no existe otra forma que regular esa actividad si es que hay desmedida. Hablando de regulaciones y correcciones, otro de los anuncios de los más importantes que van a tener impacto en la vida cotidiana corrió por cuenta de Juan José Aranguren. Juan José Aranguren es el futuro ministro de Energía y empezó a hablar ya de correcciones, de correcciones en las tarifas de luz, en las tarifas de gas. Faltan las de transporte porque todo eso tiene que ver con la gran bola de subsidios que representa una parte importante del déficit fiscal. ¿Cómo le caerá esto a la gente de la calle? Salimos a preguntar. Yo pienso que no, que no va a haber aumento de la luz. ¿Cuánto crees que va a subir la luz si le quitan el subsidio? Y yo creo que van a aumentar un 15, 20% mínimo. ¿Y qué opinas sobre eso? Y me parece que las clases más bajas son las que nos tendrían que pagar, ¿no es cierto? Los más pobres, los que tienen más necesidad o los que no tienen trabajo se mantienen nada más que con un solo plan, ¿viste? Los que tenemos clase media o que podemos pagarnos, creo que podríamos solventarnos, ¿no? Un poco más un aumento, ¿no? Pero tampoco, ¿viste? Que repercute tanto en el bolsillo, no me gustaría. Hay gente que está pagando mucho menos de lo que puede pagar y hay gente que no puede. Entonces, hay que solucionarlo así, acomodarlo. Al que gasta y gana menos, que pague menos. Al que gana más, acá hay mucha gente que estamos pagando nada y podemos pagar más. Lo veo bien porque así todo el mundo aporta un poquito porque yo veo que hay mucha gente que tiene subsidios que no le, digamos, no es que no le corresponda, sino que no es, a ver, no es necesario para ese tipo de gente, más por el barrio, digamos, ¿no? Creo que hay gente más necesitada. ¿Cuánto está pagando ahora, Delu? Estoy pagando alrededor de casi 160 pesos. O sea, no es mucho a comparación de otros amigos que tengo que están pagando 300, 400, 600. ¿Y cuánto cree que se iría con la quita del subsidio? No sé cuánto es, no estoy al tanto de cuánto es el aumento que dice que van a aumentar, pero, y calcula, siempre es, van a hacer el doble. ¿Qué opinas sobre un posible aumento en la luz? Bueno, la verdad que eso repercutaría mucho en el bolsillo del trabajador, hay que ver en el contexto político-social que se esté dando la situación política. ¿Y crees que la quita del subsidio cuánto se iría a la luz y es que pasa esto? Bueno, ya está comprobado, de hecho, hay tablas bien referidas donde dice que el aumento de incrementos sería casi de un 300, 400%. También considero que tiene que haber un incremento y que se vaya desregulando un poco las tarifas, pero bueno, eso lleva un proceso, no de golpe. A ver, a priori, si a uno le dicen que le van a aumentar la luz, que le van a aumentar el gas, que va a aumentar el transporte, el boleto de bondi, que yo creo que es el que recién decíamos con Lucio es el que más va a doler, en algunos bolsillos, esto es mala noticia, va a tener un efecto en los números de inflación, que entre tanto lo van a tener que ir corrigiendo porque no se sabe exactamente cuánto es la inflación del INDEC, pero la verdad y esto hay que reconocerlo con todo mi asombro y coincidirás Lucio con esto, que en la ciudad de Buenos Aires Macri ya lo hizo, aumentó la vele, aumentó el peaje, aumentó todo lo que pudo y sin embargo el subte y sin embargo volvió a ganar elecciones. yo cambiaría el, a ver, el hecho puntual es el mismo, yo cambiaría el contexto, el contexto es dos preguntas, ¿la gente pudo pagarlo? Sí, la gente pudo pagarlo por una política económica expansiva, tendrá también una política económica expansiva Macri a nivel nacional y el otro tema, ¿te dio un mejor servicio a partir de aumentar? No, la basura está igual o peor. Más menos, más menos, el subte, el subte dentro de todo Rolando, algo mejor funciona, algo mejor, ahora claro, costaba un peso con 10 y hoy cuesta 5 pesos el pasaje de subte. ¿Paloma, los consumidores pueden hacer algo con esto? Bueno, con las subas del transporte y todas las subas que sean aprobadas por el Estado no se puede hacer nada, lo que sí se puede reclamar es cuando hay una falla en el servicio que están brindando las empresas, digamos, cuando uno considera que la suba es desmedida, puede reprochar al precio y puede no pagarlo hasta tanto no se aclare la situación. Muchachos, muchas gracias por venir. Por favor. Lo prometido, esto que les voy a contar, tómenlo con mucha cautela, pero la denuncia es francamente escalofriante. Ustedes saben que yo les vengo haciendo una serie de notas de investigación sobre la rioja de Beder Herrera, de Luis Beder Herrera. reconoció una denuncia hecha por alguien que fuera su aliado, ¿sí? O sea, alguien que fue su aliado, el intendente de Arauco se llama Gustavo Minuzzi, ¿sí? En un hombre que compartió mucha alianza política con Beder Herrera, en un momento se pasó al frente renovador, hoy este intendente denunció a Beder Herrera por abuso sexual, no de él, sino de una muchacha. ¿En qué consiste esta causa? Yo se las quiero contar detalladamente por lo grave que es. Lo que dice este señor, el intendente, que además se presentó a la justicia, porque una cosa, ya sabemos, lo que es el revoleo de causa cuando aparece un micrófono adelante, lo pueden acusar a cualquiera de cualquier cosa, pero la verdad que por lo que yo vi de la rioja y por lo que vi del gobierno de Beder Herrera, un gobierno que es capaz de abrir una planta procesadora de chanchos con agua mineral ahí donde la gente no tiene agua para tomar porque toma agua salada, es capaz de autorizar fundaciones y ONG truchas que se terminaron robando 600 millones de pesos, es capaz de una escuela que tenía que ser un monumento histórico nacional convertirla en un shopping, digo, todo puede suceder en la rioja de Beder Herrera, yo lo comprobé y yo se los mostré a ustedes, pero esto ya es otra cosa, insisto, el ex intendente de Arauco, Gustavo Minusio, un hombre que tenía que asumir como diputado provincial, o sea que no es cualquier borracho que está acusándolo al actual gobernador porque todavía no se fue, se va ahora el día de diciembre, lo denunció y se presentó a la justicia con videos e imágenes, dice él, para que la justicia examine la veracidad de los hechos y examine que son elementos totalmente genuinos sin ningún tipo de modificación acusándolo de abuso sexual. Tengo en línea a Marco Díaz Muñoz, es corresponsal de A24 en Salta y está al tanto de todo esto que está pasando en la rioja. Marco Graña te habla, ¿cómo te va? Hola Rolando, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Me podés dar detalles de esto y si lo que estuve contando es así? Efectivamente, hoy los portales de... Nosotros nos encontramos en la rioja capital y hoy a media mañana los portales más importantes de la rioja capital ya daban a conocer la denuncia que había efectuado Gustavo Minuzzi, ex intendente porque ha presentado su renuncia para asumir como diputado pero no pudo hacerlo porque precisamente el sector de Bérez Herrera lo acusó y lo dejó afuera como diputado por inhabilidad moral. Y hoy la noticia era precisamente que Gustavo Minuzzi se presentó en el juzgado número 3 de la justicia ordinaria de La Rioja presentando una denuncia en la cual adjunto según nos confirmaron fotografías y videos donde en uno de esos videos dicen se ve al gobernador Bérez Herrera con una menor de edad en una actitud obviamente que según dice el propio Minuzzi entrevé una supuesta relación y con otro hombre importante también de la política de acá de La Rioja con una menor de edad. Ahora, y Marco ¿qué grado de seriedad tiene esto? Digo, yo intuyo que si es un intendente un tipo que fue intendente que fue a Leo Bebede que ahora iba a ser diputado provincial más allá de que lo le impidieron asumir y que debe estar herido y enojado por esto pero supongo que digo, tiene que haber algún grado de seriedad para que esto se presente así esta denuncia. ¿Qué es lo que circula en La Rioja? Lo buscamos a Gustavo Minuzzi hablamos con un vocero de él no es que las fotografías y el video existen no obstante hablamos con la vocera de prensa de acá una chica de apellido Romero de acá del Poder Judicial de la ciudad de La Rioja nos confirmó que mañana habría una conferencia de prensa donde se darían datos precisamente de esta presentación que hizo Gustavo Minuzzi que acusa al actual gobernador de la provincia de La Rioja Vélez Herrera de haber abusado de una menor de edad. O sea que Minuzzi va a dar mañana a una conferencia de prensa pero esto va a tener repercusión en Buenos Aires porque Vélez tiene que asumir la Cámara de Diputados lo tiene que aceptar como diputado a este hombre. Sí y lo que también nosotros entendíamos es que ahora el fiscal que entiende en esta causa deberá investigar deberá citar a la menor de edad Minuzzi dice que los familiares le pidieron que hiciera la presentación que preservara el nombre de la niña obviamente entiendo que el fiscal también tendrá que citar a la menor de edad tomar la declaración junto a sus padres y esto bueno tiene que comenzar a ser investigado. Marco te agradezco mucho contacto. A vos que tengas buenas noches. Hay que seguir muy de cerca este tema porque digo esto no es solo una denuncia de un intendente despechado va a haber una conferencia de prensa dicen que hay videos hay una denuncia judicial formal nosotros mañana en tercera posición lo vamos a seguir por hoy terminamos acá. Buenas noches.